NARRIKA Cristina nació en la calle NARRIKA, con lo cual es cosquera, totalmente. Ella siempre recuerda que iban a patinar a la plaza de Zuluaga, la plaza que está frente al Museo de San Telmo. Berak betis atentzión dan hostia razala NARRIKA KALECOA, ETA ETZEUKA LA HORIA ESTECO, NARRIKA KALECO, ETA PARTEZARREKO LEKUAK, ETA GELAK, ETA AUTZAROKO ESPAZIO AIEG NOLA LEKUN MAGICO AGIDIRAN BERAR ENTZAKO GOEN DIKEREN. Siempre habla del cementerio de los ingleses, y creo que además tiene mucho que ver con la obra que ella hace. Y yo pienso que esos recuerdos ella los aprecia mucho y los tiene muy dentro. Donas es una ciudad en la que hemos respirado cultura continuamente, y la escultura, por ejemplo, es algo que lo hemos tenido alrededor, que hemos vivido y he crecido con ello. Gracias a grandes artistas que ha habido, yo crecí con esos lenguajes como algo natural. Comenzó en Barcelona su carrera y después fue a Londres, y de Londres se fue al Pratt Institute en Nueva York. Realmente tampoco sabía si era escultura lo que quería hacer, pero me interesaba el espacio. Empecé ciencias con la cabeza en el arte y me fui al arte, y creo que hay una parte que también sigo teniéndola en la ciencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bére mundua, bat ez, mistikoa edo naturarekin bat egiten duen, eskultura lana bat ez, horrekera mate gaitu, bere misterioz petetako mundu oietara, eta nola bait txertatzen du eskultura, naturarekin hainbat tokitan. Investiga muchísimo y cada material también le da una forma diferente, o unas posibilidades diferentes para crear bien sea un tipo de pieza u otro. Berak erabiltzen duen urbiltasun hori, formak egiteko momentuan, arquitecturarekin egiten duen urbilteta hori, horrek ematen diola bat ez ere gertutasun hori. Naturan topatzen ditugun hainbat elementuekin bat egiten dutelako. Béreo brak betu dira esperientzia bat, eta ez daude osatuta, ez daude funtzionatzen, espalin badau konplizitade bat ikuslearekin. Batzutan ibile egin behar dalako, beste batzutan trampa moduko badalako, eta jokatu duen behar dalako, ambigudade horrekin, beste batzutan inguratu beharretzulako ikusteko zer dagon, dazer ez dagon, eta zu espalin badzade horrek ez du funtzionatzen. Bialazela iraketan ez dain borrekin gira zentzen. Eta horretzulako da egin behar duen. Bialazela burdua bat duten konkurren antreizak, eta horretzulako haua bila. Bialazela hainbat zerturako. Bialazela aurrekin guztatzen. Bialazela gira juratzen eren zentzen. que despertan tus sentidos, los sentidos que a veces tenemos dormidos, despertar esas sensaciones que puedes tener frente a una obra que te pueda sorprender, que pueda producir una espera o una atención desmesurada hacia algo. Beste batzotan soñua dago, edo soñu baten arrastoa dago, letretan orientzun egin behar da, beti dago leku bat ematen zaiona eta protagonismo bat ematen zaiona ikusleari, ikusleak hor jarri egin behar de komplizidade batean sartu dago. Una idea abstracta del mundo que quieres utilizar para encontrar dentro de ella vehículos para hablar de muchas cosas. La naturaleza no solamente forma parte, sino que es parte de las obras en algunos casos. Me interesa mucho crear lugares de encuentro, lugares donde la gente pueda estar, cada uno a su historia, pero también compartir. Y cómo crear un lugar que se evada de todo, pero que a la vez está ahí y hace que precisamente por estar de esa manera y en ese contexto provoque situaciones de encuentro, de diálogo. La naturaleza no se evidió, sino que todos los espectadores tienen que revisar y etcétera. La naturaleza no solamente, sino que por estar en el lugar. Si es que no me gustó, el 2013 de la educación en los que no se quedó. La naturaleza no se evitó aquí, pero el lugar que no estaría en la blocked. La naturaleza no se movió. A la naturaleza no se viente tan afiliados, pero el lugar que se convirtió en los que no se descanso. Y por tiempo, el lugar que no se vuelve la manera que no se puede seguir, El lugar que se está ocupando. La naturaleza no se convirtió de la naturaleza. es una idea filosófica de la vida, es una manera de estar en la vida también y de pensar que hay caminos, que hay momentos que tienes igual opción de tomar o no y que en el fondo siempre vas a estar en ello. El texto compone la obra, compone las paredes, pero es como un jeroglífico que no es difícil de leer. Baina, jakiteak, hor zerbait badagola, testu bat badagola, horno horrobait zerbait kontrazen ari dala, horre sortzen du, alako esperientzia desberdin dat. Crear un lugar de reflexión que cada cual pueda utilizar a su manera, como quiera y para lo que quiera. Bere obra, bere lanak, bere bilbideak, zer ikusi ahondía duela eskuartean daukagun guztiarekin Europako hiriburu izan nahi horrekin o izate horrekin edo urte horrekin. Haurten 2.000 masei kultur hiriburutza hau ondo ospatzeko asiera de zinobea dela, artista bati ematea olako horrezko xaribat, bestalde emakumea izatea, eta nola ez donostiarra. Me encanta que sea un tambor de oro para una mujer, porque obviamente como en el resto de los ámbitos de esta sociedad estamos siempre en minoría, que se repita, que el año que viene sea otra mujer, por ejemplo. Donostiak behar duela bere obraren bat, edo berarekin elkarlan bat bultzatzeko haitzaki bat, eta nik ustean dut horrekin ala dela. Dik uste, goza oso darralitzatela, donostiak bere obra, bere zibat edukializatea, hain zuzen esperientzia hori bizializateta. Me dan el premio a mi, pero que es una atención hacia el arte. Pero este premio es mi especial. Este premio es el premio de tu ciudad. Zihur nago, xari hau berezia dela, zure iritik datorren xari bat delako, eta nola baitere emozios biziko duzulako. Beraz, zorionak eta disfrutatu. Cristina, zorionak, 2018 Uresko danborrau mereziduzu, eta bihotxez zorionak, Cristina. Uresko danborra donostiak bat entzat oso gauzea importantiada, beraz, zorionak eta eskarrikasko daude. Eskarrikasko, donostia, por este premio que recibo con mucha ilusión, y que espero estar a la altura de lo que me pedis, de ser embajadora de esta ciudad maravillosa. Zia. Gracias por ver el video